Gracias, Cris, por tu aporte. Bueno, ahora vamos a continuar. El siguiente tema es la charla que les habíamos comentado, pero antes vamos a tener la participación de Miguel Guerrero. Miguel es parte del equipo de Sator desde ahí en Barcelona. Así que, por favor, Miguel, te escuchamos. Hola, buenos días. Buenas tardes acá en España. Solamente saludarles, darles la enhorabuena por el programa que están haciendo de Sator desde allá. Cuando empezamos en Barcelona en 2018, Jan y yo, esta iniciativa de Sator desde allá, nunca nos pudimos imaginar que iba a poder extenderse por más de 28 ciudades, como está en la actualidad. Así que estamos muy, muy felices de que esto haya sido así. Por otro lado, también comentarles que estamos muy contentos de cómo el equipo allá en Quito, con Clever, con David, con el resto de organizadores están llevando a cabo las ediciones allá. Y nada, encomiarles por el gran trabajo que están haciendo y darles muchos ánimos. Entonces aprovecho ya para darle la palabra a Clever y decirles que esta charla la vamos a estar emitiendo por el canal de YouTube de Sator desde allá y igual que otras charlas que hemos hecho en otras ciudades alrededor del mundo. Y esperamos que lo disfruten. Un abrazo muy grande y encantado de saludarles por acá. Muchas gracias, Miguel, por tus palabras. Continuamos ahora. Como les habíamos notificado anteriormente, tenemos la charla con Pew Division con Edge, a cargo de la doctora Jim Acegros, quien es actualmente líder de Customer Engagement para Edge Interface en la región EMEA. También, previamente, ella tuvo el rol de arquitecta de inteligencia artificial de datos para la empresa de gas y petróleo conocida como Repsol. También fue un áncer de análisis para la bandera. Hizo también research avanzado en el MIT. También realizó investigación en el Centro Nacional Español de Investigación Cardiovascular. Su PhD lo obtuvo en Edimburgo. Su tesis estuvo enfocada en aplicaciones de Computer Vision. También es ingeniera electrónica por ENSI de Bordeaux, Francia. Y actualmente también es profesora asistente de la Business School IE, en donde ella enseña clases de Computer Vision, Matemáticas y Estadistics. Sin más preámbulos, les dejo con Jim. Gracias y bienvenida, Jim. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días o buenas tardes, depende en qué parte del mundo estáis. Muchas gracias por la invitación. Hoy hablaremos de Computer Vision en el Edge, ¿no? O en el Borde. Para empezar, quería comentar que en esta última década, básicamente, estamos conociendo una transformación de datos, una transformación tecnológica impulsada por la madurez de tres tecnologías, ¿no? Que son la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y las comunicaciones 5G. Y juntas, estas tecnologías nos permiten acceder, procesar, analizar, almacenar y mover cantidades considerables de datos sin precedentes, ¿no? Pero más relevante para la charla de hoy es por qué es tan importante el Edge, ¿no? O el Borde. Pues en los próximos cinco años vamos a crear 10 veces más datos que lo que hemos generado este año, ¿no? Y el 75% de estos datos se crearán fuera del centro de datos o fuera de la nube en el mundo físico, de fábricas, hospitales, tiendas, ciudades, etc. Para capturar el valor necesitamos una nueva arquitectura informática, ¿no? Necesitamos ubicar el cálculo más cerca de la fuente de datos o del punto de entrega del servicio, ¿no? Que es la propia definición del Edge o del Borde. Más de la mitad de estos datos se procesarán y se almacenarán y se analizarán en el Edge. Y gran parte de ellas es en aplicaciones en tiempo real. Así que, en términos prácticos, el Edge es básicamente una necesidad por varias razones, ¿no? Primero, por la latencia de las aplicaciones críticas y en tiempo real, en la mayoría de los casos, el coste y la disponibilidad del ancho de banda, los costes también de almacenamiento de los datos del sensor, que no tiene sentido almacenarlas todas en la nube, la privacidad y la seguridad de los datos requieren unas garantías que el Edge ahora sí puede proporcionar y, por último, la conectividad, ¿no? Entonces, para que esto sea, digamos, una realidad presente, Intel está teniendo en cuenta tres consideraciones, ¿no? Primero, expandir, personalizar y optimizar toda nuestra cartera para el Edge, desde nuestros procesadores host como Atom, Core o Xeon, a aceleradores de VPU, Visual Processing Unit, a FPGA o ASIC, también nuestras ofertas de conectividad de Ethernet, a Wi-Fi, a Fabric o también ofertas para almacenamiento, por ejemplo, Solid State Drives y Optan, ¿no? Y, por segundo, queremos también democratizar estas tecnologías a través del AI, el 5G y el IoT en nuestro ecosistema y nuestras comunidades de desarrolladores, al ofrecer herramientas de desarrolladores que faciliten la construcción, la optimización y la implementación en el Edge. Desde, por ejemplo, el kit de herramientas de Deep Learning que llamamos OpenVINO hasta la transformación de la red con 5G con nuestro kit OpenNES para poder utilizar herramientas de software de desarrollo específico de casos para aplicaciones industriales, retail, robótica y mucho más, ¿no? Si queremos comenzar con la primera parte, que es la cartera de productos que ofrecemos, pues, básicamente, estos productos cubren toda la cadena del dato, ¿no? Desde el procesamiento hasta el movimiento, hasta el almacenamiento, ¿no? Si tomamos como ejemplo la parte de procesado, pues, aquí no voy a nombrar todos los hardware o los dispositivos de los cuales dispone Intel, pero básicamente varía desde Intel Xeon, Core, Atom, a aceleradores, por ejemplo, tipo FPGA o tipo Movidius, para el caso de procesar, con capacidades de Deep Learning también. Luego, para mover, pues, tenemos productos estilo Intel Wireless o Intel Ethernet Products, también tenemos Intel Silicon Photonics Optical Transceivers, que, básicamente, gestionan toda la parte de movimiento del dato, ¿no? El hardware para mover el dato. Y, últimamente, para almacenar estos datos, pues, también ofrecemos o disponemos de una variedad de productos, tal y como Intel Optane o Intel Optane DC Persistent Memory. No me voy a alargar mucho más sobre la cartera de productos que tenemos en esto, ya que el foco de la charla va a ser más aplicaciones de Computer Vision en el Edge y, más particularmente, la parte de software, ¿no? ¿Qué es lo que ofrecemos en términos de software para facilitar la adopción de esta tecnología y facilitar el siglo de vida de desarrollo de producto en estas plataformas, ¿no? Dicho esto, en cuanto a aplicaciones de Computer Vision o aplicaciones relacionadas con imágenes o con vídeos, hay unas consideraciones de diseño que siempre conviene tener en cuenta, ¿no? Las capacidades de procesado de CPU, los workloads de media que estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, tenemos sistemas con 4K o 8K, con 30 o 60 frames per second, es la normalidad. Y tenemos que adaptarnos, adaptar la elección de nuestro hardware para que vaya mano a mano con estas consideraciones. También hay que tener en cuenta el display, la configuración de entrada y salida de nuestro network, las soluciones de almacenamiento que utilizamos y, sin perder de vista, la seguridad que es muy, muy importante en estos ámbitos. Otro foco en el cual estamos también muy activos son las herramientas para desarrolladores, ¿no? No es suficiente hacer grandes procesadores, como lo que hemos visto en el Diverse Product Portfolio, sino también debemos facilitar a los desarrolladores extraer toda la innovación y avanzar rápidamente, ¿no?, a través de esta cartera de producto. Y para eso, básicamente, Intel está haciendo que la transición hacia el Edge sea más fácil para los desarrolladores, ¿no? Estamos democratizando el Deep Learning con el kit de herramientas de OpenVINO, que ofrece, básicamente, capacidades de Deep Learning aplicadas al Edge. Estamos también democratizando las redes y 5G con nuestro producto OpenNess, que es lo que nos permite hacer, pues permite a los desarrolladores implementar fácilmente servicios de red y redes privadas, ya sea 4G o 5G, así como ejecutar cargas de trabajo nativas en la nube y operational OT, IT, desde la misma infraestructura, ¿no? Igualmente, estamos también optimizando y acelerando el despliegue de medios inmersivos y experiencias de juego con OpenVisual Cloud. Y, por cierto, todos estos productos, todas estas herramientas pueden funcionar juntas sin problema, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar OpenVINO en combinación con OpenNess o OpenVINO en combinación con OpenVisual Cloud, depende de la aplicación que queremos realizar. Ahora bien, la visión y el AI en el Edge son ya una realidad, ¿no? Y muchos de vosotros estáis en esta charla de hoy porque es un foco de interés para vosotros, pero me gustaría dar un poco de resumen, alto nivel de por qué, por qué básicamente esto es una realidad, ¿no? Las razones principales por las que el aprendizaje profundo se está adoptando de manera tan universal es básicamente la precisión de estos enfoques, ¿no? Que supera el enfoque anterior clásico de Computer Vision o de visión por computadora, donde teníamos que hacerlo todo handcrafted, ¿no? Todo hecho a mano, construir los features a mano y hacer tus experimentos en base a trial and error, ¿no? Entonces, esto es realmente importante porque las empresas antes no podían implementar un algoritmo de visión que fuera solo 60% preciso y ponerlo en producción. Entonces, solo cuando comenzamos a entrar en el territorio de un accuracy del 90% o más, pues muchas de estas empresas se sienten cómodas, ¿no? La herramienta es lo suficientemente madura, suficientemente robusta como para implementar estas aplicaciones. Como ejemplo muy típico, si tenías una empresa, por ejemplo, que detectaba las matrículas, pues no quería vender un lector de esas matrículas que fuera correcto solo al 50% de las veces. No tendría ningún sentido. Y por segundo lugar, en combinación con estas técnicas, pues cuando se combina esto con un buen y gran conjunto de datos, es en realidad relativamente fácil crear unos buenos análisis de visión en comparación con los laboriosos enfoques del pasado, ¿no? Artesanales del pasado. ¿Qué significa esto? Pues que los equipos pueden construir y experimentar rápidamente con todo tipo de análisis y ver que funciona, ¿no? Esto es, digamos, una vista un poco general de alto nivel. En esta slide me gustaría recoger unos términos que lo voy a utilizar en el resto de la presentación bastante más a menudo y para que no sea todo claro, ¿no? A menudo aquí nos vamos a referir al proceso de entrenamiento de una red neuronal profunda y al proceso de usar la neural net entrenada para inferencia, ¿no? Para el proceso de inferencia. Tradicionalmente, quizás, o en la literatura, lo solemos utilizar predicción, sí, la parte de predicción, pero aquí lo vamos a, en la documentación de Intel, lo utilizamos, lo llamamos como inferencia, ¿no? Porque queremos inferir. Y esta diapositiva, básicamente, pretende ser una pequeña introducción sobre la diferencia entre los dos, ¿no? Entre el entrenamiento y la inferencia. En este ejemplo que muestro, pues, tenemos el trabajo de la red neuronal, es básicamente poder clasificar la imagen de entrada, ¿no? En una de tres categorías diferentes, persona, bicicleta o fresa. Muchos datos de entrenamiento etiquetados se pasan a la red en un pase directo y con cada nueva pieza de datos de entrenamiento, la red hace una predicción sobre cuál es la imagen. En el ejemplo de entrenamiento que se muestra, aquí arriba, lo que vemos es que el neural net predice que la bicicleta es una fresa. Entonces, ha cometido un error, ¿no? El paso hacia atrás, o el backpropagation, por así decir, en el paso hacia atrás, el error se propaga a través de la red y los pesos, es decir, las interconexiones, los pesos, los biases entre los neurones artificiales, se actualizan para dar cuenta del error. Una vez que se hayan realizado estas actualizaciones, pues la próxima vez que se pase la misma imagen a la red neuronal, será más probable que la red prediga que es una bicicleta. Esto es en cuanto al proceso de entrenamiento. Cuando el proceso de entrenamiento se ha completado y la red neuronal está haciendo predicciones con suficiente precisión, entonces los pesos del modelo se congelan y el modelo entrenado se puede usar para inferencia o para predicción. Esto es unas etapas comunes a la mayoría de los frameworks de Deep Learning. Entonces, estas mismas operaciones que hemos utilizado durante el entrenamiento, pues se utilizan también durante la inferencia. De hecho, como hemos explicado, el entrenamiento implica hasta ciertos puntos una inferencia. Como hemos visto en el sistema de si queremos saber si la imagen ha sido detectada correctamente y nos ha dicho que es una fresa, entonces sí ha hecho también una detección aquí y luego ha tenido que volver con Backpropagation para mejorar el sistema. Por lo tanto, es cierto que podría utilizar un procesador diseñado para el entrenamiento para hacer inferencias. Es algo factible, que el mismo procesador o el mismo GPU que has utilizado para hacer el entrenamiento la podrías utilizar para inferencia. Sin embargo, los casos de uso de entrenamiento y los casos de uso de inferencia no son los mismos, lo que a menudo implica diferentes requisitos de procesador. Con el entrenamiento lo que quieres hacer es ejecutar una gran cantidad de cálculo del orden de exaflops, por ejemplo, lo más rápido posible y todo a la vez. El entrenamiento básicamente se realiza en un centro de datos o una nube donde la potencia del procesador y el tamaño físico son menos limitantes. Por otro lado, la inferencia debe suceder una y otra vez a medida que el modelo entrenado se usa durante un periodo prolongado de tiempo. Puede haber restricciones estrictas de tamaño o de potencia, por ejemplo, si la inferencia está ocurriendo en un teléfono móvil o en un coche sin conductor, las limitaciones ahí son obvias. Entonces, si bien podría usar el mismo procesador para inferencia que para el entrenamiento, a veces utilizar diseños alternativos es un enfoque más óptimo para el caso de uso dado. Esto es básicamente a qué viene toda esta explicación. Toda esta explicación viene a explicar el por qué Intel ha invertido y el por qué Intel ha traído al mercado, a la comunidad de desarrolladores, el producto de OpenVINO, porque lo que pretendemos hacer es optimizar la red neuronal para los diferentes dispositivos donde va a aterrizar esta red neuronal, sobre cuál esta red neuronal va a hacer su inference. Aquí podemos ver unos ejemplos de cómo funciona OpenVINO, que es la aplicación, digamos, para optimizaciones de redes neuronales para aplicaciones de Computer Vision en el Edge. Lo que hace es básicamente tiene en cuenta esta diferencia entre dispositivo de training y dispositivo de inference para optimizar el proceso de inferencia en el Edge. Aquí podemos ver un poco en acción donde el mismo hardware, aquí en este caso es un Core i7, mismo hardware pero con OpenVINO y activando la herramienta de ejecución heterogénea, es decir, ejecutando inteligencia artificial sobre CPU o IGPU, podemos pasar de ejecutar un reconocimiento, aquí el reconocimiento de cara, por ejemplo, basado en Object Detection, podemos pasar de 30 frames per second solo procesando un stream a 30 frames per second pero procesando 16 streams en paralelo. ¿Y qué pasa si agregamos una tarjeta aceleradora para visión? Con 8 VPUs, por ejemplo, Vision Processing Unit, pues luego podemos escalar hasta 49 streams con Object Detection, con reconocimiento. Solo aplicando nuestra optimización de modelo, no solo utilizando básicamente OpenVINO. Para tener una vista muy general, una vista global de qué es lo que hace OpenVINO, pues básicamente OpenVINO nos permite hacer tres cosas, ¿no? Primero nos permite hacer una construcción de la red, luego optimización de la red y el despliegue. Entonces, para la parte 1, OpenVINO básicamente es una herramienta de desarrollo y runtime que permite fácilmente programar una vez y desplegar en todo el Silicon de Intel con un rendimiento máximo, ¿no? Y utilizando tu framework de Deep Learning favorito, aquí tenemos una lista de los frameworks que están soportados por ahora, tenemos CAFE, TensorFlow, MXNet, Keras, Onyx y PyTorch. PyTorch no está todavía soportado, pero la próxima versión sí lo va a estar soportado. Dicho esto, todos los modelos se pueden convertir en un modelo Onyx, que es un modelo más transversal, digamos, entre los diferentes frameworks, y una vez tienes el modelo Onyx, entonces sí lo soporta OpenVINO, ¿no? Entonces, puedes pasar tu modelo por el Model Optimizer de OpenVINO para acelerar la inferencia en el Edge, en cualquier cómputo de Intel, ¿no? De forma automática. Luego, en cuanto al deployment o al despliegue, el runtime de OpenVINO, pues tiene en cuenta las capacidades del sistema, del dispositivo, de dónde va a ejecutarse este programa o este algoritmo, y puede permitir lograr un paralelismo, básicamente automático, definido por software, ¿no? Mediante un equilibrio de carga de los núcleos de CPU y GPU, aceleradores, los diferentes hardware que tenemos. Logrando, de esta forma, pues un rendimiento de inferencia mucho mayor que la GPU discreta, básicamente. Esto es, como he dicho, es una visión muy alto nivel de cómo funciona OpenVINO. Si vamos un poco más al detalle de cómo OpenVINO, pues básicamente, cómo funciona OpenVINO, cuál es el flujo de trabajo que debemos tener en mente si queremos utilizar OpenVINO para el tema de inferencia, pues en primer lugar empezamos con qué tipo de modelo o qué tarea queremos llevar a cabo, ¿no? Ya sea una detección de objetos, ya sea una clasificación, un style transfer, un speech detection, porque, por cierto, OpenVINO también soporta datos de speech, ¿no? No solo de imagen, sino también de speech. Entonces, una vez tenemos esto listo, en la primera etapa, pues vamos a construir nuestro modelo, ¿no? o utilizando un modelo que ya está preconstruido directamente o construyendo un modelo por nosotros mismos. Una vez tenemos esto, pues ya entramos en la segunda etapa, que es el Model Optimizer. ¿El Model Optimizer qué es lo que nos hace? Pues el Model Optimizer es lo que nos transforma nuestro modelo de cualquier formato, ya sea prototext, café model para café, por ejemplo, a dos archivos que son un XML y un .bin, binary, que tienen un formato muy optimizado para el hardware, target hardware sobre el cual queremos trabajar. Si esta etapa se ha ejecutado sin problema, es decir, si el modelo se ha convertido, pues fenomenal. Entonces, lo que podemos pasar en la siguiente etapa es testear el modelo mediante el benchmark, el benchmark que nos permite ver cómo funcionaría el modelo en las diferentes hardware posibles, como una forma de poder elegir cuál es el hardware que se adaptarán más a nuestra aplicación antes de hacer una inversión de compra de hardware. Luego podemos ver si el rendimiento de nuestro modelo ha sido suficientemente aceptable. Si es el caso, pues entonces lo que hacemos es pasamos a la parte de deployment, podemos, por ejemplo, utilizar el deployment manager para construir un package que contiene todo y hasta la etapa final que es desplegar el modelo, la aplicación y el modelo. ¿Qué pasa si alguna de estas etapas ha ido mal? Por ejemplo, si no he podido construir el modelo de forma que tenga un resultado accurate. Pues en este caso, habrá que reiterar, ¿no? Habrá que reiterar hasta obtener un resultado, un rendimiento de accuracy, precision, bastante suficientemente buenos como para poder desplegarlos en el edge, ¿no? ¿Qué pasa si después de ejecutar el modelo optimizer, pues me da algunos errores? Entonces, el propio OpenVINO te ofrece un log de todos los errores, de tal forma que podemos saber qué es lo que ha ocurrido. En la mayoría de los casos, se trata de que la red neuronal contiene un custom layer. ¿Qué significa custom layer? Pues custom layer es una arquitectura de layers que no está soportada ahora mismo con OpenVINO. Podéis entrar a la página de OpenVINO para ver la lista de todas las topologías soportadas por OpenVINO, que son todas las clásicas, básicamente. Pero en algunos casos, pues hay algunos layers que no están soportados. En este caso, ¿qué es lo que habrá que hacer? Pues reemplazar, ¿no? Reemplazar, crear un custom layer y volver a continuar, básicamente. Una vez construimos el custom layer, pues esta vez sí ya podemos seguir con el testeo y el despliegue. Otra cosa también es, ¿qué pasa si la cura sí no está lo suficientemente buena? Pues aquí, OpenVINO nos ofrece varias herramientas, como por ejemplo el Deep Learning Workbench, que nos permite, que nos ofrece soluciones de calibración, cuantización, que mediante lo cual podemos ver qué pasa si cuantizamos nuestro modelo. Cuantizar el modelo es, la mayoría de los modelos de Deep Learning Model están definidos como floating point 32, pero algunos dispositivos de acogida, por así decir, sobre todo, por ejemplo, GPU, pues solo tienen FP16. Entonces no tiene sentido tener un modelo FP32 para hacer un rendimiento, una detección, por ejemplo, de FP16. Entonces el tema de cuantización también hay que mirarlo en detalle. También podemos ver si hemos utilizado un multi-device, porque a veces, utilizando múltiples dispositivos, podemos mejorar el rendimiento, ya que algunas capas, algunos layers de mi red neuronal funcionan mucho mejor con algunos dispositivos, no sé, por ejemplo, FPGA, que sobre CPU. Entonces, poder tener esto en cuenta para optimizar al máximo mi modelo también es un punto que nos ofrece OpenVINO. También otras cosas que nos podemos preguntar es que si podemos utilizar otro tipo de hardware que mejore el rendimiento, etcétera, etcétera. Digamos que tiene todo un flujo, que nos ofrece todo un flujo, incluyendo las herramientas que permiten optimizar el despliegue de una aplicación de Computer Vision desde la construcción del modelo hasta el despliegue en la arquitectura final. Y hablando de OpenVINO, también tenemos otra herramienta que es DevCloud, que va mano a mano con OpenVINO, que básicamente DevCloud es una sandbox, es un sandbox para desarrollador para el Edge, ¿no? Es decir, es una sandbox que contiene una gama completa de todo el hardware para el Edge, ya sea MobileJuice, HDDL, Neural Compute Stick, 68 generaciones de Core, de Xeon, FPGA y más, ¿no? Entonces aquí puedes cargar tus algoritmos, utilizar el sencillo enfoque de Jupyter Notebook para probar en todo rango de hardware y determinar cuál es la mejor opción de precio. Básicamente, DevCloud, como lo he dicho, es un sandbox, es un, mediante un Jupyter Notebook puedes probar tu algoritmo contra todos los dispositivos de todas las arquitecturas de Intel sin tener que comprarlas, ¿no? Que comprar todos estos procesadores para hacer el test. Eso también es un buen punto que facilita, ¿no? Y hace que el desarrollo sea más rápido. Volviendo a este triángulo de inversiones o de puntos de interés que estamos teniendo en cuenta y después de haber comentado el portfolio y las herramientas para desarrolladores, también contamos con un, y más importante, es un ecosistema de socios que es bastante grande, ¿no? Solo para resumirlo en unos números, pues tenemos más de 200, 200 casos de uso para el Edge, más de 6.000 despliegues en dispositivos Intel, más de 1.100 partners de ecosistema y también contamos con varias soluciones desde retail hasta el health, hasta la salud industrial, el tema de smart cities, el tema de visual cloud, con varias soluciones ya implementadas. Esto por un lado. Creo que aquí lo que he pretendido hacer es dar un poco una visión muy larga, muy así, alto nivel sobre desplegar o tener una aplicación de computer vision en el Edge no es solo cosa de hardware, sino también puede ser cosa de software, cosa de optimización de software, dentro de la cual en el ecosistema de Intel el OpenVINO juega un papel muy interesante, así que me pareció de interés pasar la segunda hora de la charla explicándoos cómo funciona OpenVINO y cómo podéis sacarlo a provecho. Entonces, habéis visto que lo he comentado en varias slides anteriores, pero voy a volver a definir qué es OpenVINO, pues básicamente es un toolkit para desarrollar y desplegar soluciones relacionadas con visión sobre plataformas de Intel en el cloud o en el Edge, ¿vale? A qué se refiere OpenVINO, pues Open Visual Inferencing and Network Optimization. Cuenta con multitud de aplicaciones como clasificación, object detection, segmentation, etcétera, esto solo unas cuantas y luego también está disponible tanto para Windows, para Linux y para otras plataformas de hardware. El foco de OpenVINO, como bien he comentado antes, es la parte de inferencia, es decir, la parte de despliegue, la parte de predicción, no tanto la parte de training, la parte de entrenamiento del modelo y lo que hace OpenVINO es optimizar la inferencia a través de las varias plataformas de Intel. ¿Qué ventajas ofrece? Pues es un conjunto de herramientas para High Performance Deep Learning, por así decir, dirigido a básicamente resultados reales. Luego, además, llegar a la inferencia se simplifica mucho con un workflow de desarrollo bastante optimizado y al final permite desplegar aplicaciones y algoritmos de alto rendimiento en un mundo real con un enfoque de programar una vez y desplegar donde quiera o como quiera. Esto es básicamente lo que hemos tenido en mente desarrollando OpenVINO. ¿Cómo lo consigue? ¿Cuáles son los componentes de este OpenVINO? Pues básicamente en OpenVINO podemos diferenciar entre dos familias de algoritmos o dos familias de algoritmos en el mundo de Computer Vision. Ya sea el Computer Vision tradicional, donde la mayoría de los casos hacemos un pre-procesado de las imágenes para poder detectar algunos features y estos features intentamos utilizarlas para hacer un cierto construir algún modelo basado en nuestro feature para hacer una inferencia o una clasificación etcétera, segmentación etcétera, etcétera. Y también tenemos el nuevo enfoque que está basado en Deep Learning donde básicamente utilizamos una red neuronal pre-entrenada para que nos dé una inferencia o un resultado. En cuanto a cómo OpenVINO se adapta a estas dos necesidades pues para el Deep Learning tenemos el Model Optimizer que básicamente lo que nos hace es crear una representación que llamamos IR que es Intermediate Representation de nuestros modelos y luego tenemos el Inference Engine que nos da una inferencia optimizada en función del hardware del target hardware. Entonces podemos verlo de esta forma. El Model Optimizer es hardware agnostic. no le da igual qué tipo de hardware vas a utilizar. Sin embargo Inference Engine sí tiene en cuenta el hardware sobre el cual vas a ejecutar y entonces también añade una capa de optimización sobre el Model Optimizer. También otras cosas que trae el OpenVINO pues todo el OpenModel que cuenta con varios modelos ya sea modelos públicos o modelos de Intel con varias demostradas demos model downloader que te permite bajar de varios modelos ya preentrenados algunos ya en formato IR para que directamente puedas utilizarlo Accuracy Checker luego tenemos otras herramientas como Deployment Manager o el Post Trading Optimization Toolkit o el Benchmark App que nos permite básicamente optimizar una vez ya hemos creado el modelo en su formato optimizado pues podemos añadir más optimizaciones ¿no? mediante unas aplicaciones que nos ofrece el mismo OpenVINO. La última versión de OpenVINO también cuenta con DL Streamer y DL Workbench DL Streamer es una herramienta que nos permite optimizar aplicaciones de streamer y DL Workbench pues una una aplicación que nos permite básicamente examinar nuestras redes neuronales. En el mundo del traditional computer vision pues contamos con una librería OpenCV que está adaptada a la a la topología o a la arquitectura de Intel. También contamos con otras herramientas y librerías tal y como el Intermedia SDK el OpenCL y unos Drivers y Runtime ¿no? Optimización para FPGA también tenemos unas librerías y aplicaciones que ofrecen soporte para FPGA. Esto es a grandes rasgos los componentes que tenemos dentro de OpenVINO. Ahora bien hemos dicho anteriormente que para empezar con OpenVINO pues esto es el tipo de flujo que se suele seguir. Tenemos un modelo ya sea lo entrenamos o ya sea lo encontramos entrenado. Ejecutamos el modelo optimizer que nos permite obtener el .bin y el .xml que es básicamente la topología de la red y el .bin es básicamente el archivo que contiene los un archivo binario que contiene los pesos y los biases y hacemos un deploy ¿no? un despliegue utilizando el inference engine nos permite hacer un despliegue a varias arquitecturas dentro de Intel pero para empezar porque no sé si bueno luego al final me decís si hay de vosotros que son familiares con la herramienta OpenVINO si la habéis utilizado etcétera etcétera para instalar OpenVINO pues es muy sencillo vas a Google OpenVINO y primero que te sale es esta página ¿no? aquí tienes Choose and Download cuando le das a Choose and Download pues básicamente te manda esta página donde te permite elegir cuál es tu mejor la distribución que quieres ya sea la de Windows la de Linux la de Linux para FPGA o la de Mac algunos Docker etcétera etcétera una vez cargada la aplicación la instalación es bastante sencilla tengo que tengo que decir es bastante sencilla yo la he instalado en Windows y es bastante straightforward había que instalar un CMake y un Visual Studio 2015 antes como requerimientos pero una vez he bajado esto era era bastante bastante directo dicho esto si la instalación de OpenVINO os da problemas pues tenemos un online support forum aquí os dejo el link donde podéis ver todas las preguntas que la comunidad va preguntando y las soluciones que se ofrecen a este tipo de solución de problemas volviendo un poco al OpenVINO con el Full Inference Flow hemos dicho que con un muy alto nivel empezamos con un Deep Learning Model que está ya entrenado queremos prepararlo para la inferencia y queremos implementar y queremos implementar implementar esta inferencia ¿no? así que nos gustaría también que esta inferencia se ejecute en múltiples dispositivos CPU GPU VPU etcétera y también queremos por ejemplo implementar unos Custom Layers en varias arquitecturas ¿no? aquí en más detalle pues lo que estoy mostrando es un modelo de café es un modelo de café que cuenta con dos archivos el prototext y el café model el prototext pues tiene todo el tema de la conectividad y el café model pues tiene todo el tema de weights y biases ¿vale? y queremos preparar este modelo para inferencia queremos optimizarlo ¿no? queremos cambiar el modelo de datos por ejemplo todas estas tareas están hechas dentro del modelo Optimizer ahora bien tenemos nuestro modelo listo para la inferencia utilizamos el Inference Engine API para hacerlo y solo necesitas hacer o sea programar una vez y correr el mismo modelo en diferentes dispositivos puedes programar tus Custom Layers para por ejemplo CPU GPU varias otras FPGA etc 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 vale aquí tengo acceso al voto tenemos 6% de personas que han utilizado OpenVINO no no vale os animo a os animo a echarle un vistazo ya os digo que es gratis y sobre todo si tenéis aplicaciones en tiempo real y en el Edge y que estáis procesando varias fuentes de datos pues es que la el rendimiento se nota fácilmente se nota muy bien de hecho después cuando si nos queda un poco de tiempo voy a enseñar una demo para ver esto entonces volvemos al tema de Model Optimizer vale hemos dicho que el Model Optimizer básicamente lo que nos permite hacer es convertir los modelos pre-entrenados de CAFE TensorFlow etc o ONIX a un InterVidget Representation o IR y lo que hace es aplicar unas optimizaciones que son hardware agnostic no depende de la arquitectura target también puede hacer una cuantización de FP32 a FP16 si lo decidimos de hecho desde mi punto de vista pasar de FP para las aplicaciones por ejemplo de Object Detection o de Image Classification pasar de 32 a 16 no 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 degrada mucho el el rendimiento del modelo esto es en cuanto al 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 Model Optimizer si nos pasamos al Inference Engine que es la siguiente parte pues el Inference Engine básicamente es una API para integrar dentro de tu aplicación que está común para todos los dispositivos hardware y existe en Python y en C++ ¿no? El Inference Engine básicamente tiene diferentes plugins para cada hardware CPU utiliza por ejemplo MK LDNN el GPU utiliza la librería CLDNN etcétera pero no solo esto dependiendo de cada hardware pues aplicamos un tipo de optimizaciones dirigida para este tipo de hardware ya sea Network Optimization Memory Optimization o Kernel Optimization así que básicamente como resumen pues el Model Optimizer utiliza un Hardware Agnostic optimización que es Hardware Agnostic mientras el Inference Engine pues tiene en cuenta el dispositivo Target una de las cosas también que ofrece Inference Engine que viene hemos dicho después del Model Optimizer es el tema de ejecución sincrona asincrona ¿no? En la mayoría de las aplicaciones pues estamos procesando videos ¿no? Lo estamos haciendo frame by frame tenemos un video una secuencia de video la descodificamos la preparamos la primera frame hacemos la inferencia y luego nos movemos a la siguiente frame básicamente preparamos frame 1 hacemos inferencia sobre frame 1 luego nos volvemos a frame 2 hacemos inferencia a frame 2 etc y eso si la inferencia lleva mucho tiempo lo cual es muy común en muchas aplicaciones esperar para que el pipeline acabe en un modo síncrono puede matar el rendimiento lo que podemos hacer en lugar de esto es mandar el request de la inferencia y no esperar a que acabemos el trabajo y lanzarlo también otra vez para el siguiente frame cuando la inferencia no está bloqueando la ejecución podemos hacer la preparación de los frames y también la inferencia ocurriendo en paralelo y solo haciendo esto haciendo solo esta cosa cambian de síncrono a síncrono pues puede mejorar el rendimiento de forma brutal y barata gratis de hecho el Inference Engine API soporta de hecho operaciones asíncronas en CPU GPU VPU FPGA y la verdad un buen sitio para entender todo esto es mirar el sample code que cuando bajas o privino tienes un sample code que te permite hacer estos ejercicios y ver estas comparaciones otra forma también para ver la diferencia entre asíncronos y sincronos es utilizar el benchmark app que luego vamos a hablar sobre ello para comparar asíncrono y sincrono ¿qué más? sobre el Inference Engine vale una cosa también que es muy propia o muy en relación con Inference Engine es el tema del rendimiento o el throughput entonces tengo un modelo está entrenado está transformado a IR Intermediate Representation ¿cuál es el rendimiento? ¿cuál es el dispositivo que debo elegir? etcétera ese tipo de preguntas que nos preguntamos antes de elegir el dispositivo o hacer o hacer despliegue la mejor práctica es saber antes de antemano cuál es tu objetivo ¿quieres maximizar el frame per second? ¿quieres el número de inferencias por segundo? ¿quieres mejorar el consumo de energía watts por segundo? depende de tu aplicación entonces en este caso la latencia o el throughput pueden mejorar la latencia o mejorar el throughput se puede obtener mediante varias técnicas por ejemplo algunas técnicas como batching te va a mejorar el frames per second pero la latencia va a ser más larga así que si tienes por ejemplo aplicaciones que están muy time sensitive pues a lo mejor tu mejor opción es utilizar un batch size de uno y otras consideraciones como qué device etc todo esto hay que tenerlo en cuenta en la slide anterior hemos definido la performance pero ¿cómo medir esta performance? Pues la respuesta rápida es mediante la benchmark app la benchmark app pues lo que te permite hacer es lo que te dice es te estima el rendimiento de tu inference engine ¿vale? So básicamente tienes esta tienes una en la celda azul especificas el modelo el input y el device tu target device y básicamente automáticamente te dice cuáles son los óptimos valores los óptimos valores que te llevarán a saturar el hardware el dispositivo number of infer requests y number of execution streams esto es la forma de medir la performance dentro de Inference Engine otra cosa también que hemos comentado que es muy de interés es el multi device support el hecho de que Inference Engine puede soportar varios dispositivos ¿no? Ya que tiene un plugin flexible una arquitectura de plugins flexible que tiene diferentes plugins para diferentes dispositivos ¿no? Un CPU plugin que utiliza MKL DNN para CPU CLDN para GPU entonces lo estamos optimizando para cada tipo de dispositivo esto es como el Inference Engine soporta varios dispositivos sin embargo esto no significa hay algunos casos de uso en que no queremos correr todo el modelo en un dispositivo sino queremos elegir qué layers qué capas del modelo queremos utilizar en un dispositivo y qué otras layers queremos ejecutar en otros modelos ¿no? Ya sea que un tipo de layers no está soportado por un tipo de dispositivo ya sea que se ejecuta más rápido en un tipo de dispositivo queremos sacar provecho a esto entonces la forma la forma de hacerlo es utilizando el hetero plugin que lo que hace es correr los diferentes layers de la red en los múltiples dispositivos según unas prioridades especificadas y por ejemplo el primer device aquí en este caso es el FPGA el segundo es CPU etcétera etcétera de tal forma que podemos optimizar aún nuestro modelo para que cada layer pueda correr en el dispositivo más optimizado para ello otra cosa también que me gustaría comentar que es el concepto de custom layers ¿qué significa custom layers? básicamente custom layers son unos layers unas capas que no están incluidas en la lista de no one layers convolucional dance softmax etcétera etcétera así que si la topología de tu red neuronal contiene estos layers pues es muy probable que el inference que el model optimizer te va a dar un error y te va a dar un log especificando qué son los layers donde ha fallado y estos layers pues puedes hacer un registro registrar estos custom layers como extensiones al model optimizer puedes tú construir tu propio herramientas de optimización para este tipo de layer y esto lo puedes hacer dentro del dentro de OpenVINO ya sea mediante C++ o mediante Python también ¿qué más? no sé qué hora es otra cosa también que me gustaría repasar es el concepto del OpenModelZoo aquí básicamente os invito a echar un vistazo porque contiene modelos formados por Intel que son ahora más de 40 modelos y otros modelos externos de código abierto se les puede descargar utilizando herramientas como el Model Downloader Tool que está también dentro de OpenVINO y podéis intentar experimentar con ellas para ver si notáis mejora de la representación intermediaria comparado con la representación del framework original unos ejemplos de modelos que tenemos en el ModelZoo por ejemplo Multicamera Person Identification Post Estimation en 3D tenemos Instance Segmentation luego Text Detection aquí es American Sign Language Recognition la reconocción luego Image Retrieval para casos de bases de datos etc aquí es Text Image Super Resolución básicamente hay varios modelos que son free y que lo podéis utilizar sin ningún problema luego otra herramienta que me gustaría comentar es el Deployment Manager Tool ahora el Deployment Manager Tool básicamente lo que hace es crear un package de despliegue para asamblear tanto el modelo como los archivos Intermediate Representation como la aplicación las dependencias asociadas todo lo compila junto dentro de un Runtime Package para el Target Device entonces esto facilita esta etapa otra cosa también que me gustaría enseñar es el Deep Learning Workbench que básicamente es una herramienta un entorno gráfico que está basado en web y que ayuda a los usuarios a visualizar a tunear o hacer transfer learning hacer fine tuning y comparar performance de los diferentes de los Deep Learning model en los varios Intel Architecture Otra cosa también que tenemos integrada en OpenVINO es el G-Streamer el G-Streamer lo que nos permite es optimizar todas las aplicaciones que están relacionadas con el streaming para que sean adaptadas más optimizadas a las plataformas de Intel y no solo esto también hay cosas relacionadas con training puedes hacer tus propios training utilizando las herramientas que se ofrecen en el Github existe también una herramienta para anotar para anotar las imágenes bueno hay muchas pero esta es otra es otra más es el Cebat es bastante bastante intuitiva y esto es lo que quería contaros sobre el OpenVINO que básicamente ya sé que es mucha información en muy poco espacio de tiempo así que si queréis saber más sobre el tema pues lo más ideal es que sigáis un poco esta hoja de ruta ¿no? utilizar un training model utilizando el OpenZoo OpenModelZoo luego tenéis que hagáis una instalación de OpenVINO utilizar la documentación que está ahí bueno básicamente tenéis muchas herramientas que podéis utilizar tanto también mucho hands-on y mucho soporte para para aprender esta herramienta y sacarla a provecho otra cosa también que he comentado antes que era el DevCloud que es básicamente el sandbox que contiene varios modelos de varios modelos de de Deep Learning que podemos correr que podemos ejecutar en la nube sin necesidad de tener la instalación de OpenVINO en el en el en local en el desktop por ejemplo y aquí me gustaría me gustaría enseñaros una pequeña demo no sé cómo vamos de tiempo va a ser rápido una pequeña demo de esto que básicamente voy aquí y lo que voy a intentar hacer es buscar DevCloud si voy a DevCloud me lleva al DevCloud de Intel dentro al Home y aquí como podéis ver pues tenemos varias herramientas no tenemos para Get Started tenemos cosas más avanzadas como con sample applications y con código propio si queréis utilizar aquí voy a empezar por este caso avanzado con sample applications simple porque simplemente porque creo que da una buena lección en muy poco en muy poco tiempo entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer un 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 object detection ¿no? la primera cosa que vamos a hacer es descargar nuestro modelo ¿no? entonces aquí vamos a al model downloader y hacemos un cargamos nuestro modelo aquí lo que vamos a hacer es convertir mediante el model optimizer convertir mi modelo que es el este movilnet ssd.cafe lo voy a convertir a un formato fp32 con unos parámetros que hay que tener en cuenta entonces aquí le voy a voy a ejecutar una vez ahí lo que voy a hacer también es hacer lo mismo para un output de fp16 un formato fp16 floating point de 16 ¿vale? así creo dos modelos después de esto lo que voy a hacer entonces estoy aquí lo que voy a hacer es actualizar unas importar unas librerías abrir la interfaz y aquí vamos a ver la magia básicamente dentro de devcloud lo que te permite hacer es elegir el target node aquí voy a elegir por ejemplo el ncs2 neural compute stick 2 y como target architecture neural compute stick cuando hago submit básicamente lo que pasa cuando hago submit pues estoy mandando este trabajo de object detection a la nube pero para que corra sobre los dispositivos que yo he elegido es decir el neural compute stick con el node neural compute stick y el target architecture neural compute stick ¿vale? tarda un poco en arrancar ¿vale? y una vez arranca pues ya va más rápido después aquí bueno este esta demo corre sobre un vídeo así que podría tardar un poquito pero creo que no lleva más de un minuto de análisis vale y bueno mientras esto se está procesando cuando acabará de procesar pues podemos ver el resultado de la inferencia es decir de la detección en este caso es detección de coches y podemos también ver el resultado de rendimiento es decir cuántos frames per second hemos conseguido cuántos cuánto tiempo hemos tardado para procesar todas las frames ese tipo de datos ¿por qué es tan necesario esto? pues porque nos permite elegir el hardware que nos corresponda que nos viene mejor entonces aquí he elegido el Intel neural compute stick porque está muy adaptado a temas de visión por computadora pero podéis probar con varias otras arquitecturas vale parece que ha acabado entonces la inferencia ha tardado 53 segundos y post inferencia ha tardado 38 post inferencia creo que se refiere a todo el tema de añadir el texto añadir la detección no sé si lo conseguís ver con el streaming bueno que se detecta básicamente unos cuadrados alrededor de cada coche con la probabilidad de detección de como de qué más quería enseñaros una cosa también que es muy importante es esto de plot results plot results básicamente da rendimiento entonces aquí en este vídeo lo que nos dice es el inference time que hemos tardado es 53 segundos 53 segundos para procesar este este vídeo este vídeo que dura un minuto luego el frames per second pues estamos a 56 56 frames per second lo cual está bastante bien para 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 este modelo ya que la arquitectura es una de las buenas la verdad para esto y con esto acabo mi presentación no sé si me habéis dejado algunas preguntas o si estamos a tiempo a ver es que como aquí hay muchas preguntas no sé por dónde empezar voy a empezar por la última el modelo podría ser aplicado para medir temperatura de personas en un ingreso de un centro comercial por ejemplo puede ser online si podríamos utilizarlo de hecho es una de las aplicaciones que están muy crecientes sobre todo con el COVID de la situación del COVID se utiliza un tipo de cámaras que se llaman FLIR que te pueden ayudar a medir la temperatura y básicamente es un problema de detección de objeto o de una vez detectas la cara o la zona donde quieres medir la temperatura pues extraes cuánta intensidad o cuánto color RGB tienes en esta zona así que la respuesta es si es factible tiene algún límite de capacidad de almacenamiento no sé en qué sentido siempre habrá un límite de la capacidad de almacenamiento dependiendo de tu aplicación de cuántos datos quieres guardar para real-time o privino depende del Soso no sé lo que significa Soso será algo súper técnico si te refieres a los modelos pre-entrenados de Intel depende de cuáles parámetros pero si trabajas con un modelo particular es preferible manejar los parámetros que Opinino maneja para poder usarlos luego en Inference Engine esto es buena como una respuesta en los modelos pre-entrenados se pueden modificar los parámetros si si se pueden si se pueden modificar los parámetros si es un IR creo que ya está ¿cuál sería la principal ventaja de usar las herramientas de Intel? pues yo veo que la principal ventaja es que todo el mundo tenemos un CPU en su ordenador y que la podemos sacar a provecho esto es para a nivel desarrollador pero también a nivel de Edge pues muchos de las dispositivos del Edge pues no son lo suficientemente grandes como para poder tener un slot de una GPU de una tarjeta gráfica que entonces esta limitación pues hace que el procesamiento o licitización de OpenVino con hardware CPU muy pequeño de Intel puede ser una alternativa la otra cosa también es que el consumo de GPU en términos de watts por segundo es bastante alto no tengo los números en mi cabeza pero es muy alto comparado con CPU por ejemplo y esto es una consideración que tener en cuenta también y no sé si tenéis más preguntas cuál es el camino a seguir para los ingenieros que queremos especializarnos en las tecnologías relativas al IoT y el Edge en qué hardware de aceleración deberíamos enfocar nuestros esfuerzos de perspectiva de Intel básicamente aquí es lo que es lo que llevo diciendo que no hay no hace falta ser un experto de hardware un electronics engineer para poder desplegar aplicaciones en el Edge porque básicamente por ejemplo si cogemos el ejemplo de OpenVino te abstrae toda esta capa entonces con que seas con que te enfoques sobre donde más valor aportas es decir no sé tus modelos de computer vision en este caso o de otras cosas yo que sé de predicción de time series modelos de regresión etcétera etcétera con esto ya te abstraes de la capa del hardware y entonces utilizando herramientas como OpenVino ya la propia herramienta te va a decir cuál es el hardware que tienes que utilizar tan sencillo como esto yo creo que ya he robado siete minutos más del tiempo no sé cómo ves esto Miguel ¿no es esto Cleber? si quieres comentar algo o si quieres dar la palabra a alguien que quiera intervenir no estamos bien gente si es que hay más preguntas si tienes algo más que comentar no estamos con tiempo así que por favor siéntete en la libertad de continuar si es que algo más nos quieres comentar o hay otras preguntas gracias yo creo que esta es la última pregunta en el caso de no tener acceso a un supercomputador ¿sería una opción OpenVino? sí desde luego sí desde luego sí para el tema de inferencia insisto aquí hay dos etapas hay el tema de entrenamiento y el tema de inferencia el entrenamiento es bueno es que quieres optimizar ¿no? todos tus la arquitectura de tu red los pesos los biases etc y luego quieres inferir en el tema de inferencia es donde entra OpenVino porque saca aprovecho de toda la arquitectura de Intel que estás utilizando sí en DevCloud es un muy buen recurso para empezar porque ni siquiera hace falta instalar aunque la instalación de OpenVino es straightforward la verdad es bastante sencilla pero DevCloud te permite ver el tipo de cosas que se pueden conseguir con OpenVino Listo Hint y Miguel les agradecemos muchísimo parece que ya no hay más preguntas pues de parte de Saturn desde ahí Quito estamos muy agradecidos de una charla muy interesante y seguro nos va a servir para los proyectos del Demo Day así como para las futuras ediciones de este taller utilizar la opción de Intel pues vemos muchas bondades y si es gratis entonces aún mejor gracias nuevamente Hint y Miguel gracias a vosotros gracias gracias Miguel también muchas gracias muchas gracias a todos y un placer saludaros por acá que vaya muy bien el día y sobre todo cuidaros y estar seguros un abrazo muchas gracias hasta luego gracias a todos Gracias por ver el video.